Ecuador en positivo Pese a los difíciles momentos que vive el mundo, Ecuador no deja de recibir altas calificaciones de organismos internacionales. Esta vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, destacó que nuestro país ha podido consolidar significativamente sus finanzas públicas en los últimos años. En su Informe Anual sobre Política Fiscal en el Continente, la CEPAL asegura que gracias a las políticas del Gobierno Nacional, Ecuador ha mantenido un gasto significativo de inversión, sin abandonar el control de la deuda pública, lo cual se logró con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la aplicación de la Regla Fiscal, que distingue ingresos y gastos permanentes y no permanentes. Pero este logro no es el único que destaca la CEPAL. También aplaude el aumento en inversión pública en educación, más 1.3 puntos porcentuales del PIB, y en recursos naturales, más 1.5 puntos porcentuales y, sobre todo, las inversiones para las nuevas hidroeléctricas que cambiarán la historia nacional. La terminación de esos grandes proyectos permitirá obtener ahorros significativos en la importación de combustibles, resalta la CEPAL. Nuestro país nuevamente es reconocido por sus acertadas políticas económicas que benefician a la gran mayoría y cambió la historia nacional.